Un bote de cerveza, esta preciosa cerveza, porque este tema no amerita Así bonito, vamos a seguir avanzando con más y más de las temitas Con todos los castellos para todos ustedes en esta bonita, bonita maricita compadre Con mucho gusto, vamos a seguir avanzando Vamos a conversarnos con los temitas compadrito para toda la raza Enciende a echarle un traguito de cerveza, sabucita la buena compadre de los tiempos viejos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.